No lo podes pintar desde afuera, pero del otro lado que pintaron carnes, asesinato, y en inglés lo pintan. No lo podes pintar nunca desde afuera, lo pintaron de adentro. Mirá vos que loco. Sí, por eso lo quiero pintar. Quiero pintarla toda, la cortina. Porque de adentro tiene como un monstruo. ¿También tiene un monstruo pintado adentro? Sí. Pero no es un rostro humano? No, es como una calavera. Ah, mirá.